Hola a todos y bienvenidos a mi canal de fotografía y diseño entre otras cosas como marketing, música, etcétera, etcétera y no digo nada más porque si no luego las intros se hacen enormes yo soy Irene, gracias por estar viéndome os dejo por aquí mi otro canal, las cosas de Iri en el que ahí va más bateburrillo de todo o sea todo lo que no entra en este canal va para allí cachondeos, humores, maquillaje, productos, opiniones, música también, etcétera, etcétera si queréis pasaros ir a echar un ojo bueno, muchas gracias a toda la gente que os estáis suscribiendo que esto sigue creciendo a pesar de que no subo muchos vídeos y demás no deja de crecer así que muchas gracias de verdad por confiar en mí y bueno, porque os guste lo que hago que eso es importante si eres nuevo por aquí y no estás suscrito todavía pues ya sabes, botón de suscribir, campanita para que te lleguen notificaciones y todas estas cosas que se suelen decir en todos los vídeos de YouTube y que estamos tan hartos de escuchar bien, hoy vengo con un tutorial un tutorial de cómo apoyar a un artista no, es broma, no, no es un tutorial bueno, ya lo habéis visto en el título que vengo un poco a hablaros del tema del apoyo a artistas y no solo a artistas porque ahora pensándolo yo bien pensándolo en frío no se trata solo del apoyo a artistas podéis apoyar igualmente a un negocio a un negocio local a un negocio online a cualquier tipo de empresa a... no sé realmente no solamente es apoyo a artistas sí que quizás en este caso en mi caso, ¿no? al ser fotógrafa y demás pues hago un poco más el vídeo encarado a los artistas porque es lo que a mí me... lo que a mí me afecta pero sí que se podría aplicar en cualquier ámbito de hecho, yo ahora mismo estoy trabajando en... en e-commerce marketing y redes sociales y demás y la verdad es que el apoyo sirve igual para cualquier tipo de ámbito en lo que sea a nivel digital bien ya he hecho alguna vez en mis Instagrams que si no... que bueno, en la cajita de información los tenéis todos mis Instagrams por si queréis pasaros y seguirme por allí también que voy colgando cosas yo allí siempre he puesto alguna cosa con respecto a esto con respecto al tema del apoyo y lo fácil que es y lo barato que es apoyar hoy en día a cualquier artista me voy a centrar en decir artista por lo que os digo porque es lo que a mí más me afecta ahora mismo por el tema de la fotografía pero ya os digo que se puede aplicar a cualquier campo entonces yo alguna vez he colgado alguna historia quejándome un poco de esto ¿por qué? porque la gente hoy en día sobre todo ahora en esta cuarentena que estamos pasando porque estamos todavía en cuarentena no sé muy bien cuando subir el vídeo pero a día de hoy que estoy grabando estamos en cuarentena entonces esta cuarentena nos ha demostrado que a pesar de que el arte en general no tiene el suficiente apoyo a nivel a nivel desde arriba ¿no? por decirlo de alguna manera y suavemente es una cosa que es muy necesaria porque gracias a él mucha gente que hemos estado confinados en casa hemos podido un poco subsistir hemos podido vivir del cine hemos podido vivir de ver a ilustradores sus dibujos a fotógrafos sus fotografías hemos podido disfrutar de sus directos de lo que nos han explicado de no sé de las series incluso la pintura la escultura hemos estado un poco la lectura hemos leído mucho o sea el tema escritores o sea en esta cuarentena lo que nos ha ayudado prácticamente no voy a decir al 100% porque porque no no sería real pero sí que nos ha ayudado en un 85-90% a superar mejor la cuarentena esto que quiere decir que al final de cara a nosotros como usuarios como consumidores como personas de a pie el arte y la cultura es una cosa que nos pueden ayudar mucho en los momentos de crisis en los momentos de estar pasando lo mal de soledad en momentos en todo este tipo de momentos son una gran ayuda y una gran distracción porque al fin y al cabo lo que lo que hemos necesitado mucho en esta cuarentena es estar distraídos y que se nos pasaran las horas un poquito pues mejor entonces este vídeo es para decir simplemente lo que siempre he dicho por escrito apoyar hoy en día a una banda de música a un músico a un fotógrafo a un escritor a un escultor a un dibujante a un pintor a un actor a todo todo el campo este tan amplio que tenemos en cuanto a cultura y arte que si me dejo a alguno de verdad me perdonáis estáis todos incluidos como digo es muy fácil si no podéis gastar dinero porque claro lo primero sería por ejemplo os pongo un ejemplo en el caso de las bandas de música para poder apoyarles en estos momentos pues sería tan fácil como comprarles online pues todo el tema bueno en estos momentos y en cualquier momento vale poder comprarle tanto en sus conciertos como a nivel online todo el tema del merchan camisetas sus discos es tan fácil como aportar vuestro grano de arena pues comprándole ese tipo de cosas igual que igual que a cualquier artista vale que venda sus obras en internet o que haga merchan o que haga cualquier promoción si se puede participar o sea si podéis participar económicamente pues adelante es lo mejor que se puede hacer y las ayudas económicas siempre son bien recibidas pero yo este vídeo no lo hago encarado a eso lo hago encarado a poder ayudar sin tener que gastaros un duro de vuestro bolsillo es decir ¿cómo podéis hacer esto? es muy fácil hoy en día tenemos las redes sociales en las que vosotros estáis continuamente metidos y estáis continuamente consumiendo y visualizando todo lo que hay en esas redes bien para ayudar a ese artista que os gusta es tan fácil como darle un like en las publicaciones que haga dejarle un like ya sea facebook twitter o instagram o donde queráis dejarle un like comentarles o sea dejarles un comentario en esas publicaciones que haga es muchísima ayuda porque eso da interacción y da visibilidad compartir su trabajo o sea es tan fácil como si os gusta por ejemplo una canción una banda que ha subido un videoclip os gusta la canción os gusta el videoclip compartirlo en vuestras redes sociales para que vuestros seguidores vuestros contactos lo vean recomendarlo recomendarlo a vuestros seguidores en instagram lo podéis compartir en historias mencionando a ese artista a esa banda no sé creo que hoy en día tenemos muchísimas herramientas para para apoyar a a todo este tipo de personas que se mueven mucho en redes sociales y que están mostrándote continuamente su trabajo en ellas es muy 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 sencillo un simple like un simple comentario compartir todo este tipo de cosas es una ayuda muy grande y aunque para ti que estás viendo este vídeo sea una tontería enorme vale porque tú pues a lo mejor usas las redes a nivel usuario para meterte de vez en cuando y pasar un rato y no le das importancia a ese like a dar ese like para una persona que es artista y necesita darse visibilidad es muy necesario ese like o sea ese like vale mucho vale mucho más que cualquier billete vale o sea ese like ese comentario que le compartas su arte que lo menciones que digas pues mira esto es de tal persona para que la gente de tu entorno lo vea y vaya a su perfil o sea darle esa visibilidad le ayudará muchísimo a poder encontrar pues eso nuevos clientes a poderse darse a conocer no sé todo este tipo de cosas y ya os digo os hablo de Instagram de Facebook de Youtube de Twitter de cualquier red de estas que utilizamos incluso TikTok a día de hoy que TikTok también se está usando muchísimo en esta cuarentena sobre todo ha crecido mucho su uso y sus usuarios y tal yo misma me echo uno también os lo dejaré en la cajita de información o sea que en cualquier tipo de estas cosas cualquier interacción comentario like compartir por supuesto suscribiros o seguirles en el caso de que os guste lo que hacen no es necesario que sigáis a todo el mundo para apoyar porque sí o sea yo estoy hablando dentro de lo que os guste si realmente os gusta no cogeáis el móvil y vayáis haciendo así que es lo típico vais haciendo así vais pasando en Instagram oh que bonito oh no sé qué pero no sois capaces de darle un like no es tan difícil no es tan difícil y ese like va a ayudar mucho a esa persona que está subiendo ese contenido de forma gratuita a internet de verdad yo os lo pido desde aquí es muy fácil apoyar muy muy fácil tanto ya os digo a nivel bandas de música fotógrafos ilustradores personas de cine que hacen cortos que los suben en Youtube de forma gratuita todo es compartirlo compartirlo difundirlo no sé ayudar un poco a tener esta visibilidad es sencillo es fácil es barato todos tenemos esta herramienta en casa todos podemos hacerlo y de verdad no os cuesta nada y creo que es la única forma la única forma sencilla porque hay otras un poco más elaboradas incluso que cuestan dinero que también sirven para mantener el arte pero ahora mismo si quieres hacerlo de forma pues eso gratuita y dentro de tus posibilidades creo que esta es la mejor opción para todos y de verdad que ayudas mucho con esto y nada más no voy a enrollar más porque ya llevo no sé cuántos minutos hablando y para decir esto no hace falta mucho más tiempo así que cualquier cosa como siempre os digo dejármela en los comentarios si tenéis alguna idea para que haga algún vídeo lo que sea también en los comentarios me está troleando la cámara y a lo mejor me estáis viendo morrosa pero es que me trolea bueno pues eso que muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final que me dejéis vuestro like si os gusta vuestro dislike si no os gusta siempre lo digo comentarios lo que queráis compartir suscribiros ya sabéis lo que acabo de decir en este vídeo un comentario eso ayuda muchísimo y nada que nos vemos en un próximo vídeo que espero sea pronto y no alargue tanto en el tiempo en subir vídeos en este canal así que nada besitos hasta el próximo así que nada Gracias por ver el video.